¡Largaron el premio Farnesio! Segundo turno. Salen muy agrupadas las competidoras. Trata de hacer la garantía el 2, alta la montaña. Estira ventaja sobre el 1, Maeset. Viene ganando terreno por el centro de la pista el 4, Delgany. Más abierta lo viene haciendo el 3, señorita francesa. Gana terreno por el centro de la pista el 9, Silva Negra. Más abierta el 10, Jarfest. Ganando terreno por el centro de la pista en busca de la respuesta de vanguardia el 11, Sima Hechizada. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 600 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tirobrecho final. No va a ser estos instantes por dentro el 9, Selva Negra. Enseña el camino en su busca abierta el 10, Jarfest. A la tercera ubicación viene atropellando por dentro el 2, alta la montaña. Más abierta lo viene haciendo el 8, muy pícara del fondo. Viene atropellando el 6, Benchel Rim. Descuentan los últimos 350 metros. Paredico pasa a comandar la carrera por dentro el 10, Jarfest. Estira pequeña ventaja sobre el 8, muy pícara. En larga carga abierta el 7, validación. Último 150 metros. Paredico luchan cabeza a cabeza. El 10 con el 8, el 8 con el 10. No logran sacarse ventaja desde el fondo el 7. Último 50 metros. Paredico cabeza a cabeza. Pasa los tramos finales. Domina abierta el 8, muy pícara. Saca 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 10. Jarfest. Y cruzaron el disco.